¿Estás conectado? O sea, perfecto Y un 1, y un 2, y un 1, 2, 3 Nunca videojuegos jugaré Nunca videojuegos jugaré Excepto un poco de God of War Nunca videojuegos jugaré Tal vez de vez en cuando Un poco de Fallout 4 Pero está bien No, ahora tengo cosas que hacer Yo nunca videojuegos jugaré Nunca videojuegos jugaré Pero Red Dead Red Legend 2 Eso no es un juego Es un increíble viaje Por la historia norteamericana Peleando por tu vida Y peleando por tu familia Tratando de vivir Con honor e integridad Eso no es un juego, es cosa de adultos Eso no es un juego Es como pinche Shakespeare Así nunca videojuegos Jugaré pequeñitos videojuegos Supongo que a un videojuegos Juego ¡Hija! Esa es, esa es la buena Se va al álbum ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!